Bien chicos estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Genshin Impact y para el día de hoy he estado jugando bastante, he estado reuniendo un par de piedritas extra que vamos a tirarlas en el banner de Yamiko a ver si es posible y la podemos conseguir o nos sale algún otro personaje bastante interesante por ahí que podamos utilizar así que vamos a pasar directamente al apartado de Summonogatza porque aparte entre todas las misiones, no se si son de la historia o no pero estaba haciendo bastantes misiones, me han dado para sumonear en este banner, no se yo que tan recomendable sea sin embargo he de admitir que tan tanto mona como que sin me encantarían tenerlas y disculparme si le digo mal los nombres pero bueno porque Kiki ya la tengo pero esas dos se ven guapísimas me encantaría tenerlas no se que tan recomendable es gastarlas pero yo las voy a gastar vale yo voy a tirar 5 singles a este banner a ver si es posible por ahí sale alguna sin embargo por lo que estoy revisando en este banner también puede salir tanto mona como que chinga así que si no nos sale la nueva me encantaría alguna de esas dos aparte creo que también está por ahí Diluc si no estoy mal que tampoco lo tengo que 5 estrellas bueno hay un montón de personajes que aún no tengo estoy revisando por ahí así que vamos a ver que nos sale por cierto vamos a comenzar como estaba diciendo pues con el tema de este banner vale ya que ya os digo que he conseguido esto no tengo ni idea o sea estaba haciendo misiones no sé si es por subir de nivel o por mejorar personajes no tengo ni idea a ver primero atingale un poquito Kaka pero vamos a ir calentando un poquito los motores a ver si es posible y conseguimos algo bonito que es que la vez pasada fue una locura la vez pasada me quedé súper sorprendido porque fueron poquitas singles alumbraten morado por favor fueron poquitas singles y aún así nos salieron personajes nuevos que eso me gusta la verdad venga dame un morado por favor dame un morado este banner no tiene muy buena pinta eh no sé yo que tan recomendable sea gastar aquí pero ya os digo ya que me han dado lo que serían las es que no sé como se dicen piedritas estas vale pues dije venga voy a gastarlas voy a gastarlas alumbra morado pero que está pasando hoy que está pasando hoy no puede ser tan difícil dame un morado dame un morado huevo por favor te lo pido dame un morado que por cierto he estado leveleando los personajes sin embargo ahorita si acaso los miramos última single a este banner por favor dame un morado me cago en todo bueno si la mala suerte se queda aquí pues que se quede aquí la verdad porque en el otro banner me gustaría que me salieran cositas la verdad cositas personajes por favor lo pido que sean personajes pero pero bueno ya miraremos no comenzamos dos mil doscientas diecinueve piedras a ver tengo lo de una multi que son mil seiscientas por lo que tengo entendido y ya lo que vaya saliendo lo que vaya saliendo lo que vaya saliendo así que venga voy a ir tirando dos tingles vale porque creo que es un poquito más interesante dame algo morado juego por favor no puede ser que hoy estés tacaño por favor te lo pido eh mira que ya después de lo del senran kagura es que de verdad que a ver a ver hay que decir también que en el honka impact tuve mucha suerte pero pero por favor pero por favor alumbrar morado bien morado morado personaje 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 y si es posible que no lo tenga no a ver no está mal porque es muy guapa no está mal porque es muy guapa pero es que no la he subido entonces claro todavía no la puedo utilizar adecuadamente el dupe me sirve obviamente el dupe me va fantástico obviamente pero me hubiera encantado ya que hay tantos cuatro estrellas porque lo estuve mirando que no tengo dentro del banner joder que me de eso no repetido duele un poco he de admitirlo duele un poco pero me gusta me gusta porque por lo menos es personaje y no es la típica arma esa que nunca utilizas alumbrar morado otra vez no me lo creo a ver si es posible y hoy podemos conseguir un oro un cinco estrellas personaje por favor juego escúchame personaje sería grandioso que por cierto todo esto repetió que que me de morado uy es que pensé que se iba a transformar eh que estamos consiguiendo creo que en la tienda se puede cambiar eh por más singles así que obviamente yo voy a tirar todo lo que he conseguido a ver si es posible y toca la nueva personaje que sería lo ideal vale sería lo así que siguiente single por favor venga alumbra 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 no sé qué probabilidad hay de que salga un amarillo tengo entendido es que no soy muy conocedor tengo entendido que dentro de este juego hay algo que eh cuando llegas a cierta cantidad de tiradas dentro de un banner te garantizan sí o sí algún dorado es algo así yo os digo disculpadme porque no conozco muy bien pero a ver tampoco es que yo haya gastado tanto pero a ver si alumbra amarillo sería maravilloso la verdad si alumbra amarillo sería perfecto ahorita obviamente le vamos a dar el dupe a la personaje que nos ha salido pero pero por favor aún tenemos varias piedras tenemos varias piedras otro morado no dame un amarillo por favor que sea personaje por favor que sea personaje oh buenísima eh Xinjiang no sé cómo decirlo es que es una X cómo se cómo se pronuncia esto Xinjiang claro Injiang es una X Xinjiang ostras es complicado el nombre esta pero muy pero muy guapa me encanta hasta me parece preciosa también muy feliz muy pero que muy feliz ya por lo menos tenemos una personaje nueva también del elemento fuego lo cual me agrada la verdad no he subido al otro chico que se llama Thomas y no estoy mal eh porque es que no he desbloqueado ciertas partes del mapa que tengo que desbloquear o sea tengo que seguir avanzando en la historia por lo cual no lo he podido subir pero venga continuemos que esto no termina dame un dorado o no es que no puede ser tan difícil de verdad para bueno a ver iba a decir todo lo que he tirado a medida que he empezado a jugar el juego hasta este momento pero he tirado poquito he tirado poquito y tengo un par de cinco estrellas pero me encantarían más de verdad me encantaría más es más es más si me das un dorado y no es la nueva eh tanto Jin como Diluc no los tengo que son de los primeros cinco estrellas que creo que hay en el juego y y me encantaría tenerlos me encantaría tenerlos la verdad que sí así que venga por favor un dorado no puede ser tan difícil quiero un dorado juego me cago en todo de verdad me cago en todo juego por favor bueno arquitos armitas esto literalmente lo estoy utilizando para mejorar las otras armas las buenas pero venga por favor por favor por favor un dorado no es tan difícil ya llevamos dos dorados ya a ver vamos muy bien muy bien a ver a comparación de la otra vez no vamos tan bien pero igualmente vamos perfecto un dupe que no me viene nada mal porque creo que es el primer dupe y una personaje nueva así que perfecto pero venga un dorado un dorado un dorado un dorado no puede ser tan difícil juego por favor juego por favor bendíceme con un dorado sería espectacular por favor por favor venga me queda me queda para una single me queda solo para una single a ver ya os digo lo de abajo a la izquierda creo que lo podemos cambiar por más tiradas así que lo voy a hacer lo voy a hacer vale lo voy a hacer última single por favor con piedritas juego de verdad juego 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 ya me diste una nueva mira me voy a equipar la nueva me voy a equipar la nueva me voy a equipar la nueva ya que estamos bueno aquí no ves aquí no ves que es que soy pendejo ajustes de equipo ajustes de equipo venga nos colocamos a la nueva nos colocamos a la nueva a ver si de pronto así ya os digo mirar kilua ya está a nivel 70 veido ya está a nivel 60 sean gling que creo que se pronuncia así ya está a nivel 60 kiki ya también está a nivel 60 pero es que conseguir los libritos para subirlos de nivel está siendo un infierno yo no sé la gente cómo hace para levelearlos tan fácil pero a mí me cuesta un web y medio me la ha pasado yendo unas cómo se dice cómo se dice esto a se me está olvidando unas florecitas que hay por el mapa que tú las vences haces como una especie de desafío luego haz algo de unas lunitas que tenemos unos materiales raros no sé cómo se llama y eso te da pues pues un par de libritos pero tampoco me da suficientes entonces bueno kiki está al 58 por el momento que igualmente toca seguirla subiendo eh donde está la nueva que no la veo aquí está muy guapa eh bueno guapa se le queda corto a lo hermosa que está eh oh bueno la voz oh bueno la voz bueno 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 mirarla apreciarla guapísima ahorita que la probamos así no la sube de nivel ni nada ahorita que la probamos eh como si hacía creo que desde el mismo apartado de sumo lo puedo hacer no oh bueno que no me va al juego ah bueno espera 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 ahora sí carga uy 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 es que últimamente en los últimos días desde el fin de semana me ha ido fatal me ha ido fatal o sea estoy en un combate y no me deja cambiar ni de personaje no me aparece el daño que yo provoco o el daño que me provoca entonces va un poco de lado me da un poco de miedo que sea la play pero bueno tienda tienda porque vamos a comprar claro de estas puedo comprar una no más bueno es que acá hay personajes no es que no sé que es esto hay armas ya os digo lo de las armas puede ser muy bueno o lo de los objetos pero es que yo paso un poquito paso un poquito vale es que a mi las armas no me van mucho no me van mucho voy a comprarme esto vale que es una single más luego con esto tenemos para cinco más a uno pero igual no me alcanza para tantas no me alcanza para tres más venga las compramos y si me salen un par de repetidas más puede que podamos comprar una single pero bueno la gracia es que no salgan repetidas sabes la gracia es que salga algo nuevo entonces continuamos cuatro singles más cuatro singles más creo que hace cuatro singles o cinco no hace cuatro nos salió la última morada por lo cual puede que nos salga otra morada esperemos que sí que así sea así que venga por favor dame una dorada dame una dorada juego por favor te lo pido a ver deberían eso sí para mi gusto cambiar el tema el tema de la animación del sumo para mi gusto ya a ver que aparezca la estrellita y todo está muy bonito y que cambie de color pero imagínate tú yo que sé que cualquier personaje haga un combo o algo y que de ese combo salgan orbes y los orbes son las sumos no sé algo no sé me inventaría otra cosa sabes me inventaría otra cosa que lo hicieran los propios personajes del juego alumbran amarillo maldita sea no puede ser tan difícil el juego por favor veo muchas personas en la cuba pepe con tantos personajes cinco estrellas que empiezo a creer que le hackean el juego que hackean el pinche juego porque es que a mí no me salen a mí no me salen últimas dos singles venga bueno últimas dos alumbra pero morado no que sea personaje por favor que sea personaje bueno un dupe de toma un dupe de toma no está mal un dupe de toma no está nada mal la verdad porque me gusta bastante entonces lo veo bien pero me jode lo veo bien pero me jode porque de verdad tantos personajes cuatro estrellas que hay que me salgan repetidos duele un poquito pero venga última single con esa piderita es una mierda es una mierda así que no pasa nada si es una mierda se dice y ya está y es otro arco me ha dado demasiados arcos demasiados arcos 105 y del otro cuatro vale tenemos una single más tenemos para una single más la compramos y ya creo que sin esto ya no hay más es que ya no hay más última single bueno no está mal a ver si que es verdad que hemos gastado más piedras a comparación de la última vez que sumoneamos pero pero bueno tenemos varios morados varios personajes que es lo importante no que es que las armas a mí no me gustan me cago en todo me cago en todo bueno se intentó se intentó seguiré seguiré reuniendo piedras es que me da un poco de miedo y quise grabar hoy en lo que sería genshin porque no sé cuándo se va el banner no es que no tengo ni idea cuándo se va el banner entonces dije mira es que soy idiota claro si leo un poco claro es que el juego está en español si lees un poco abajo del banner dice tiempo restante 7 días 1 hora 57 minutos vale 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 pues voy a seguir reuniendo piedras voy a seguir reuniendo piedras porque ya os digo me interesa mucho el intentar conseguir por lo menos un dorado de este banner vale me interesa mucho pero que mucho mucho ya os digo de este es que me fue como el culo no estoy yo muy seguro que tan bueno sea tirar a este banner pero creo que es que las piedritas si se fijan arriba a la derecha son diferentes o sea estas son arco iris para estas armas y para este banner y estas son azules así que en teoría no las puedo utilizar para absolutamente nada más así que yo creo que las podemos seguir gastando perfectamente a ver si podemos conseguir tanto a mona como a que ching que sería lo interesante y vamos y vamos obviamente pero es que mirar es que está muy guapa es que está muy guapa vamos a probar lo que sería el heredor de esta personaje primero cargado o también se pone un escudo esto en teoría es un escudo me gusta esto me gusta y aparte a ver el radio de acción que tiene no está mal realmente está bastante bien porque los enemigos se suelen acercar bastante y solito pues me imagino que no se pone el escudo no no tengo ni idea a ver lo probamos ah también se lo pone a pues es igual es igual no sé si de pronto lo que cambia es el daño que provoca sabes porque casi siempre todos los personajes cuando yo cargo en teoría es diferente sabes en teoría bueno me acabo de dar de cuenta que tanto Kiki como como Xiangling son exactamente iguales tú solo le haces redas y se activa pero esta no esta no esta es diferente porque claro si yo mantengo así y me golpean me cargo y luego el golpe es más potente entonces no estoy seguro cómo funcionará esta pero bueno parece que es igual parece que es igual el tema de la ulti bueno es complicado el tema de cargarla haría lo mismo de la vez pasada pero pero me demoré bastante así que ya la veré obviamente yo fuera de cámaras muy bonita me ha encantado yo digo que las personas así como más morenitas a lo estilo Homura es en Ran Kagura me parecen muy bonitas muy pero que muy bonitas así que estoy muy pero que muy contento el tema de los dupes a ver es que el tema de los dupes ah bueno puedo seleccionarla desde aquí no creo que si me imagino yo que es bueno darle los dupes no osea con los dupes si o si tengo que dárselos no se los puedo dar a nadie más no activado puedo desbloquear este vale con el dupe que me ha salido vigía de la noche influye 200% de daño adicional y su ADE que ataque de no tengo ni idea de que dice vale aumentar un 50% yo creo que es bueno dárselo no se lo voy a dar por si las dudas pero bueno si alguien me aconseja dárselo se lo doy vale es que yo digo que no se si los dupes sirven para algo más luego tendríamos a Toma que también tendría un dupe que yo digo que este también lo he intentado subir pero es que los objetos que me piden o por lo menos este no lo logro conseguir es que yo no lo logro conseguir entonces de verdad está complicado subir tanto a Toma como a como sería Matachi Kaka que se me olvida aquí esta Kokomi vale a Kokomi de verdad lo he intentado pero es que si no desbloqueo más de la historia no puedes bloquear sus islas que por cierto en la historia ahora mismo me estoy enfrentando a un desgraciado porque eso es lo que es por el momento un desgraciado que nos ha traicionado nuestra confianza tanto la de Paimon como la mía y el cabrón tiene como tres fases es que no me acuerdo como se llama vale sé que es un personaje jugable o creo que es un personaje jugable y el desgraciado empieza siendo el elemento eléctrico o agua o una cosa así luego de que tú lo vences se recarga la vida y como que se transforma o se vuelve más potente y luego de que lo vuelves a derrotar el desgraciado se vuelve a levantar tiene una armadura súper potente y súper mamalona el desgraciado y creo que tiene el elemento el eléctrico el agua y no sé qué más y está súper jodido vale está súper 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 jodido entonces claro tengo que primero pasar de ahí para pues seguir avanzando un poquito más y desbloquear las zonas que me hacen falta tengo creo que también dupes de estos que no sé de dónde habrán salido pero al parecer tengo dupes de estos que yo digo que no se los he dado porque prefiero preguntar primero a toda la gente que sabe acerca del juego si es recomendable darle los dupes o no porque me fijé me fijé ah no para qué me salgo me fijé que bárbara mi bárbara creo que se llama bárbara no dónde está bárbara bárbara vale vale bárbara tiene dos cuatro cinco dupes o sea de cuando yo le empecé a jugar no sé cuándo habrá salió la personaje ni nada yo sumoní me imagino que bastante que bastante o tuve mucha suerte y conseguí cinco dupes de esta señora ahora no sé si de pronto también habrán regalado alguno quiero creer que sí porque me parece una locura exagerada que me hayan dado cinco dupes de este personaje y no cinco personajes diferentes de todos los que me hacen falta vale por favor quiero creer que sí entonces esta también la he estado intentando subir porque claro de hecho a ver tiene cinco dupes en teoría ya le he dado los cinco dupes tiene que ser buena no me jodas tiene que ser buena entonces también la estoy intentando subir pero todo tiene pues su tiempo sabes todo se demora un poquito ya os digo el tema de la misión a ver podemos ir se los muestro solo se los muestro pero pero no la intento porque es que me da mucho miedo podría intentarla sí pero el video se demoraría dos años dos años os gustan los videos de dos años no tengo yo ni idea eh oh oh bueno que toca la guitarra de forma espectacular no me ha fijado yo te digo el juego va un poquito lento pero no puedo hacer más este es mi equipo este es mi equipo vamos a intentarlo venga vamos a intentarlo no me jodas todo el texto no por favor todo el texto no por favor pensé que como ya lo había intentado una vez ya no tenía que hablar nada con Paimon ni con el otro no me jodas a ver si que es verdad que las animaciones son muy guapas ojo cuidado que las animaciones son muy guapas pero Paimon y Hamian solo habla es que solo habla es que es una pesada solo habla Paimon de verdad es una pesada es una pesada hay que decirlo y lo puse por la Coda Pepe este juego tiene unos diálogos super extensos he estado más de dos horas dándole solo la X en textos en textos o sea para mi son dos horas perdidas pero había gente que me decía que la historia es muy buena a ver a ver yo quiero reunir piedritas y personas mirar este hijo de puta el nobile este el nobile este de verdad que desgraciado porque es que antes antes se las dio de personita buena quisque ayudarnos el desgraciado a reunir unas cosas con otro chico que tiene como una bata negra con amarillo que creo que es del elemento geo si no estoy mal que es persona de jugable también y nos traiciona y ahora nos traiciona es un desgraciado mira iba a decir una grosería tremenda pero solo le voy a decir que es un desgraciado si Masaka Masaka si Paimon si el desgraciado este del nobile cállate cállate es que la voz como estoy empezando a odiar la voz de este personaje de verdad espero espero por favor que nunca me salga este porque creo que es jugable corregirme si me equivoco obviamente las personas conocedoras del juego corregirme si me equivoco pero creo que es jugable en caso tal de que algún día lo prometo que algún día me salga no lo pienso subir no lo pienso subir no lo pienso subir si aquí se pudieran vender personajes yo lo vendería Karate 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 mira el primero es agua el primero es agua Karate asqueroso no quiero escuchar tu asquerosa voz asquerosa venga dispara dispara campeón pero dispárame a mi eso toma de verdad pido disculpas si ven que mis combos no son muy buenas vale porque mis combos son lamentables dejan mucho que desear pero bueno es lo que hay voy cambiando voy cambiando voy rotando voy haciendo habilidad yo digo que voy intentando hacer oh que ya casi me maté no me jodas se congela dime que se congela que se congele no se congela hijo puta quita mucho es que quita mucho y claro ahora como ha subido el nivel pues mucho más es más complicado venga que se acerque claro nivel 69 es que antes era nivel 58 creo Karate toma y así me curo un poquito yo también la verdad nos estamos curando nos estamos curando eso me sirve me sirve me sirve me gusta también a ver pero no te vayas pero no te vayas que esta haciendo esto no lo hizo antes hijo de uy disculparme de verdad esto no lo hizo antes vale vale me cargo me cargo me cargo no llega no llega no llega bueno parece ser que no me lo voy a poder pasar aquí tampoco vale entonces ya lo haré yo o lo intentaré hacer fuera de cámara muere de cerdo esquiva muérete esquiva y yo diciendo que la primera fase era la fácil pero es que nunca me había hecho lo de la ballena toma toma no pero cuánto quita ahora no me lo creo no me lo paso no me lo paso no me lo paso de verdad a ver tengo para recargar vía y todo lo que quieras pero pero paso 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 salimos 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 ya os digo ya por lo menos se los he mostrado vale ya han visto uno lo mal que juego dos la paliza que me meten tres ahora que acabo de subir más de niveles desgraciada pues es más complicado y cuatro estoy muy feliz por las sumas que hemos hecho el día de hoy la verdad voy a dejarlo por acá no les quiero quitar mucho más tiempo la verdad si alguien me recomienda subir algún tipo de personaje en específico para esta pelea se lo agradezco de tu corazón obviamente a ver obviamente de los que pueda porque es que yo digo que hay personajes que por desgracia de yo no haber avanzado antes en el tema de la historia pues hay partes del mapa que no he descubierto entonces hay personajes que sí o sí es que es imposible porque no los voy a poder subir entonces si alguien me dice te recomiendo a tal vale yo intento subirlo intento levelearlo e intento hacer pues el tema del combate vale ya os digo lo dejo por acá espero que se haya gustado la nueva personaje preciosa hermosísima guapísima me ha encantado bueno bueno y la voz es tremenda no sé quién hace la voz de este personaje pero es tremenda así que estoy muy pero que muy feliz después yo creo que en una semana o algo intentaré reunir un par de piedritas más antes de que se vaya el banner a ver si es posible y podemos seguir sumoneando y así pues por ende intentar conseguir algún personaje 5 estrellas que me encantaría tener otro si soy sincero bueno guapísima guapísima de verdad es que me ha encantado mucho así que nada dejo el video por acá espero que les haya gustado si alguien juega al Genshin y sumonea les deseo muchísima muchísima suerte y nada eso dejo el video por acá un salito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós